Estamos con el padre Julián Zini para la FM Libertad de Esquina, Corrientes. El nombre es Jaime Andrés Ledesma, el programa Nuestro Origen. Uno, su filosofía, su sabiduría, su amor, su andarza con los músicos. Eso es lo que le caracteriza al padre Julián Zini, los Ramones y tanto más. Un sentimiento y una memoria viva para nuestro chavomés. Julián, ¿cómo estás? Excelente tu actuación como siempre. Buenas noches, un saludo grande para todos tus oyentes. Y bueno, contentos aquí, mirá, 500 mesas servidas por gente de esquina. Verdaderamente un gusto. Ojalá que esto no se acabe. Ojalá que esto siga. Y que los centros que, gracias a Dios, hoy prometió el gobernador que se van a seguir haciendo. Todos nuestros pueblos tengan un lugar para los veteranos y su familia. Creo que nos merecemos eso como correntinos para cumplimentar con nuestros mayores y aquello a quienes le debemos, en serio, que se jugaron por nosotros. Entonces, es una alegría. Nosotros tenemos como compromiso esto de acompañarles siempre. Vayamos a donde vayan. Porque, bueno, es el mandato de nuestros mayores y creo que hacemos patria en chiquito, así, con estos hermanos queridos. Por eso también, todo lo que cantamos y lo que decimos y lo que hacemos, en el fondo es un gran naked, amigo. Además, te queremos decir que sos un ídolo de la juventud, de la gente grande, por tu carisma, por tu sencillez y por tu sabiduría también. Y, por supuesto, contanos algo un poquito de aquel Gumercindo Acosta o de aquellos Ramones, ¿no? Para mí es un servicio. Yo esto le debo a un Ramón, a mi compadre Ramón Orlando Mendoza de Goya, que hoy es un gran escritor correntino, malvinero. Él me fue dictando esto porque esta canción, Los Ramones, es la introducción de un libro, Los Sueños Estafados. Malvinas, Nuestros Sueños Estafados, que es un título de un poema del padre Camosi de Goya, que está en España. Y el compadre Ramón Orlando hizo un libro buenísimo sobre Nuestros Sueños Estafados, Malvinas. Y la introducción fue esta canción, Los Ramones. Así que ellos me dictaron los nombres y las historias, las pequeñas historias de hermanos nuestros jugados por nosotros. Está conmigo acá Alberto Ayala, él es el presidente de Excombatiente de Esquina. Y, bueno, en él todos te admiramos y creo que, por supuesto, que vos en cada chamomé, en cada palabra, decís lo que es, lo que son estos héroes. Y, por supuesto, una palabra para ellos, que tu palabra se hace extensa, llega al cielo cuando vos hablás, Julián. Nosotros estamos acostumbrados a ver los héroes en la plaza, viste, de bronce. Y los héroes son de carne y hueso. Y nosotros tenemos esa obligación. Yo lo decía hoy en el escenario. Nuestro hermano Jesús, que vivió hace dos mil años y sigue vivo entre nosotros, después que lo asesinaron. Él decía, no hay amor más grande que dar la vida por lo que se ama y por quién se ama. Y esto han puesto el cuero. Eso no, 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 no. Chao, no hay discusión. Eso no se paga, eso no. Ya está, ya hicieron. Pusieron por nosotros su cuero. Bien o mal, como pudieron, como en ese momento nos jodieron y nos hicieron como siempre. Entonces, a nosotros nos corresponde el agradecerle. Nosotros estamos muy sentidos en este momento acá en Mercedes porque se nos fue un Ramón. Ramón Adrián, justo acá le llamaban Malvina a él, viste. Entonces, para nosotros es importante seguir ahondando y cantando para que la memoria no se gaste ni nos borren. Vamos a seguir cantando nuestros versos y vamos a hacer versos. Yo le aconsejo a los muchachos, escriban lo suyo, escriban. Hay varios que están escribiendo. Con eso creo que vamos a hacer que haya una larga letanía con los nombres de nuestros seres queridos. El pueblo escribe la historia. Así es, para lo último, no te vamos a robar más tiempo. El programa mío hace 25 años se llama Nuestro Origen. Es sugestivo el nombre, lo dice todo, pero quiero que vos le agregues tu palabra, es el Nuestro Origen. ¿Cómo le llaman? Nuestro Origen. Nuestro Origen. Este año el Congreso del Chamamé, sobre el Chamamé para la fiesta nacional, va a ser sobre los orígenes. Va a ser muy lindo, le va a servir mucho a ustedes y nos va a servir a todos. Y porque lo importante, decía una abuelita nuestra, tener con qué, nosotros tenemos con qué, porque tenemos raíces, tenemos pasado, tenemos historia. Solo que nos han ninguneado y nos prohibieron aprender esa historia y conocerla. Entonces, para nosotros es un continuo, mirá, esa es mi primera canción. Ah, mirá, ¿cómo se llama el tema de ese país? Qué triste y qué lindo se llama. Qué triste, claro, es una polca. Sí, es polca, para nosotros siempre hacemos del Chamamé, pero porque algunos la cantaban muy rápido, pero para nosotros es así. Zuligoy la volvió a sacar ahora y la canta lenta. O si no, se apuran mucho y van a la polca, ¿viste? Y nosotros queremos hacerla lenta, cantando, para que la gente piense y vea los dos lados de la realidad y elija cuál vale la pena. Es la de servir y servir desde y con el pueblo. Bueno, ojalá que todos estos versos le sirvan para seguir cultivando y buscando los orígenes, las raíces. Dios los bendiga. Dios los bendiga.